Las personas que van a ver este video van a ver que los sueños se cumplen, que la vida en realidad te da oportunidades, te empieza a ser benevolente y que tienes un momento álgido para, se puede decir, presumir que se pueden hacer las cosas con verdadera pasión. Entonces, nosotros incursionamos en esto hace cuatro años y el tema era la crianza y la engorda de trucha, teníamos la idea de, la vaga idea de qué hacer, habíamos visto las truchas en un sartén, como muchos de ustedes, en un platillo muy sabroso, pero se nos ocurre nosotros incursionar en este tema porque lo íbamos a hacer originalmente en el rancho San Manuel de Narradura, pero luego unas personas ya tenían una granja semi-empezada ahí, semi-destruida porque no abandonaron. Hacemos un trato con ellos ahí, intercambios de terrenos y cosas para poder adquirir esta propiedad y empezamos a meterle gran parte de lo que ustedes van a ver, pero también a la vez empezamos a querer ver para tener cría nosotros y tener incubación y salas de incubación y todo. Pero aunado a esto les quiero comentar que es una cosa muy apasionante, muy bonita, porque ver que venga, que llegue un huevecillo y verlo explosionar, verlo, que le salga su saco uterino, que tenga, que tenga su absorción y que crezca, que empiece a comer, que empiece a desarrollarse, que empiece a pesar y que tenemos biometrías y pesos muy alentadores de que estamos haciendo las cosas como se debe hacer e invitar a las personas a que se hagan las cosas bien, se hagan las cosas con bioseguridad, porque estamos hablando de un tema de alimento en la sociedad en general y los que hacemos lo del alimento hay que hacerlo bien y hacerlo con responsabilidad porque al fin y al cabo es alimentación humana y tenemos que darles la inocuidad y la certeza de que se están comiendo algo sano, nosotros tenemos la certeza de que cuando vean este video y tengan en sus manos la información de la cual hemos preparado un documental pequeño para que se enteren de cómo se están haciendo las cosas en este gran proyecto que se desarrolla a nivel familiar, por medio de una SPR que tenemos familiarmente, tenemos ahorita en este momento 300 mil truchas importadas de Dinamarca con todos los reglamentos de seguridad internacionales que marcan la ley mexicana, las leyes mexicanas en coordinación con Conapesca, con Senacica y con especialistas que nos ayudan a poder importar esos productos de manera legal como ustedes van a ver en los videos, pues hacemos las veces de cascadas, de ríos, de agua corriendo porque así está diseñado el proyecto por el doctor Bataglia que es especialista del doctor Juan Bataglia en este tipo de situaciones y él nos diseñó y entre todos hicimos esa sala de incubación hasta llevarla hasta donde la van a ver en estos videos y eso va a dar la certeza a las personas que compren de que se llevan un producto de alta calidad y se llevan un producto ya con la inmunidad suficiente para enfrentar a la naturaleza como es estamos haciendo contratos de venta, contratos de recepción tenemos un sistema de venta diferente a lo tradicional porque si alguien te pide trucha y la anticipa pues tiene derecho a accesar al producto de calidad nosotros con certeza le podemos decir a la gente que podemos entregar trucha pequeña a Levín en verano podemos entregar en invierno podemos entregar prácticamente todo el año y podemos engordar también todo el año por las condiciones que hemos creado artificiales para mantener la temperatura del agua para nosotros es un gran orgullo tener esa granja sobre todo en este pueblito pequeño, bonito que no pasa nada nunca y que le dimos un plus porque una granja de este tipo pues si habrá en otros lugares pero nosotros estamos ciertos de que por el costo que tiene de operación la mayor parte de las granjas están con agua de río y si tenemos el orgullo de que aquí en Carichí se esté haciendo algo que trascienda y que la gente entienda que a mayores problemas más ganancia a mayor tiempo, a mayor alimento menos ganancia ese es el caso y eso es lo que su servidor quería transmitirle mi nombre es Sergio Paniagua tenemos un negocio familiar que se llama que tiene por nombre aquí en Carichí se llama integradora ganadera de Carichí es una SPR esa es la empresa que les va a vender próximamente las truchas a la persona que desee hacerlo y tendrán la asesoría técnica necesaria a través del Dr. Batalla muchas gracias unidad cuarentenaria de Carichí UCC para el cultivo de truchas arcoiris registro senacica número DGSA-DSAP-CSAUC-012-2021 la unidad cuarentenaria para el cultivo de truchas de la empresa integradora ganadera de Carichí se emplaza en la localidad de Carichí en un entorno natural privilegiado al ingreso de la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua distante a 60 kilómetros de Ciudad Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua en México este proyecto comenzó a gestarse en febrero de este año 2021 y es hoy en día la unidad cuarentenaria de producción de truchas más moderna de la república contando además con todos los registros y autorizaciones que la convierten en la UC unidad cuarentenaria más recientemente habilitada en México la UUC cumple además con estrictos protocolos sanitarios y de bioseguridad que garantizan la calidad, sanidad e inocuidad de los alevines de alto performance que ponemos hoy a disposición de nuestros clientes su sistema de producción corresponde a un sistema intensivo de crianza de truchas bajo condiciones controladas y siguiendo estrictas medidas de buenas prácticas acuícolas BPAS desde el estado de ova de ojo hasta alevines para engorda y animales de engorda de peso que varían entre los 350 y 1500 gramos su capacidad instalada es de un millón de ovas en incubación actualmente se está operando con las primeras 350 mil ovas las que fueron recibidas en el mes de septiembre provenientes de Dinamarca ovas todo hembras de excelente calidad genética certificación sanitaria oficial y de alto performance de crecimiento la unidad cuenta hoy con alevines en cantidad suficiente para satisfacer la demanda de los exigentes productores del estado siendo capaces de entregar durante todo el año una levín de alta calidad genética y sanitaria lo que se traduce en un rápido crecimiento y una real ventaja para nuestros clientes que logran mejores pesos de cosecha en un tiempo menos de crianza la UCC unidad cuarentenaria de Carichí utiliza durante todo el año y durante todas las campañas de ovas agua de muy buena calidad y temperatura abasteciendo todas sus instalaciones con pozos profundos que otorga una excelente calidad de agua y temperatura pareja durante todo el año con promedios de 16 grados Celsius el proceso que hoy desarrolla la UCC comienza con la llegada de ovas las que provienen desde las mejores casas genéticas de Europa y otros países tradicionalmente productores de estas ovas embrionadas todas ellas llegan al territorio mexicano cumpliendo con todas las exigencias aduaneras y de control sanitario directamente por Senacica de manera de garantizar la calidad sanitaria de este importante insumo la recepción de ovas además cuenta con el apoyo de CESACHI Comité Sanitario de la Sanidad Acuícola del Estado de Chihuahua quienes constantemente asisten y hacen los chequeos de rutina al producto de la UCC la infraestructura considera un estanque de cabecera de 32 mil litros que abastece a una sala de reincubación y alevinaje temprano con capacidad de un millón de ovas por año además la sala de reincubación cuenta con una batería de incubadoras todos construidos en acero inoxidable y tanques de PRFF plástico reforzado de alta calidad sanitaria una vez que los alevines logran el tamaño precomercial salen a los tanques exteriores de concreto en los cuales son mantenidos hasta el momento de la entrega de esta manera la UCC pone a disposición de los productores alevines para engorda desde 4,5 gramos en adelante pudiendo además hacer gracias a la capacidad de su equipo la calidad del agua, los cuidados, las normas sanitarias y de bioseguridad y la moderna infraestructura alevines de mayores pesos de 80 a 100 gramos promedio según sean las exigencias de los productores en un momento dado durante todo el ciclo de producción los alevines reciben alimento extruido de calidad premium importado para esta etapa de desarrollo temprano que exige el mejor alimento para así lograr el mejor pez listo para ser engordado de manera rápida y altamente eficiente por nuestros clientes engordadores de truchas la UCC posee el registro oficial de Senacica número DGSA-DSAP-CSAUC-012-2021 cumpliendo con todas las normas de bioseguridad desde el ingreso hasta la salida de todos los insumos personal y animales que se mantienen en su interior hasta el momento de la entrega de los peces a los clientes incluso nuestro profesional médico veterinario realiza labores de capacitación y asistencia post-venta a los clientes de manera que los productores logren los mejores resultados lo que se traduce en una mayor rentabilidad de su sistema de producción y puedan disfrutar de nuestro alevín de alta calidad sin miedo y con la certeza de que logran mejores resultados la UCC cuenta con personal altamente calificado de tipo profesional técnico y operarios quienes con profesionalismo buenas prácticas acuícolas y cuidados hacen que los animales crezcan bajo los mejores cuidados y manejos el equipo técnico cuenta además con la dirección técnica de un médico veterinario que garantiza el cumplimiento a cabalidad de los resguardos y directivas sanitarias tanto nacionales como internacionales que garantizan la calidad, sanidad e inocuidad del producto invitamos a conocer nuestro producto a usarlo como base de engordas y damos garantías de calidad genética sanidad e inocuidad del producto volúmenes y abastecimiento garantizados proveemos de alevinos durante todo el año tamaños ideales de peces crecimiento rápido bioseguridad personal entrenado y capaz asistencia pre y post venta equipo veterinario de alta capacidad profesional compromiso gerencial unidad cuarentenaria de carichín ucc